antes de irme con el otro tema atención pacheco atención un agüero nuestro equipo el chelsea ganó la champions ayer se ganó al manchester city 1 a 0 pero una pregunta porque usted no se dedica a apostar en la banca no porque yo no porque usted era más fanático de equipos ganadores coincidencialmente usted la semana pasada era el atlético de pantoja de donde del atlético de pantoja nada más le falta que se cambie para las águilas ahora del chelsea siempre he sido del chelsea exacto la semana pasada no un correo al madrid que verdad sigue con los leikers con todo el que va a ganar nadie tiene la culpa que ocurre con el trapo de equipo que tiene lo eliminaron nadie tiene culpa de eso yo soy responsable y al escogido que le pasó estamos jugando no pero hay pelotas que si hay pelotas no no hay pelotas el 27 de octubre pasen el 27 de octubre la pasada media o estamos estamos de qué equipo grande le estamos en octubre ya para gustarlo de qué equipo grande le gusta no vamos a hablar de eso vamos a hablar lo más para ver un favorito no 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 ningún favorito yo gané el año pasado hasta ahora yo gané coincidencia señores son coincidencia coincidencia estamos ahora pero su frustración de que le eliminamos a curri y a ese trapo de equipo de curri nosotros no tenemos que ver con eso no cuáles son sus dos jugadores favoritos del chelsea dos jugadores favoritos del chelsea lo que pasa que no podemos hacer tampoco de este segmento un segmento solamente de deporte que tiene que ver con esto y en la privacidad yo quiero decirle cuáles son mis jugadores favoritos del chelsea pero por un tema de privacidad no se lo voy a decir ahora adelante privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado un sujeto por lo tanto tiene derecho a mantener su privacidad fuera del alcance de otras personas asegurándose la confidencialidad de sus cosas privadas es posible asociar la idea de privacidad al concepto de intimidad aunque pueden emplearse con distintas variantes a continuación roberto ángel recibe invitados para hablar sobre la privacidad doctora yo voy a empezar con usted en estos tiempos la gente se resiste a la privacidad porque ventilar las cosas a nivel de redes sociales es el indicador más efectivo que tiene uno para darse cuenta de que nadie quiere tener nada en secreto no hay que tener nada guardado y yo hago algo yo quiero subirlo a las redes yo quiero publicar los que mostrar hay que mostrar cosas mire por ejemplo vino hoy mariachi y él se mostró así en otra época anda como anda mariachi no no me tiene foto o no me haga esto o lo mantengo a discreción eso como cientos de casos porque hemos llegado al punto donde la privacidad no es un elemento tan esencial en la vida de la gente mira la privacidad es necesaria tanto para para cada persona es necesaria incluso se dice que estas parejas que viven alardeando tanto de su esposo de su esposa ya están pasando los límites de la privacidad obviamente y lo están haciendo público y eso pues va a lastimar va a lacerar lo que es la relación de pareja cuando hablamos de la privacidad de madre e hijo vemos muchas madres que violan la privacidad de los hijos quieren ver su celular quieren estar pendiente de todo lo que hay en su habitación en su alcoba por ejemplo y está bien que una madre marque límites a sus hijos eso está correcto que una madre sepa diferenciar los roles que entienda que su rol de madre pues es obviamente valga la redundancia un rol de madre y el rol de hijo rol de hijo pero con privacidad y respeto siempre todo sobre el pilar del respeto y es importante que esas madres que nos están escuchando entiendan que los hijos necesitan y merecen privacidad y respeto que dejen de estar revisando del teléfono que esa mujer no me gusta que esa novia que tú tienes que es una freca por ejemplo dígaselo a la mujer escrutiñadora que es diferente a las mujeres no porque soy diferente no albert también esas parejas a esas mujeres que quieren coartar la libertad del novio y muchos hombres también doctor y eso no es porque se lo buscan ellos porque se supone que si una mujer quiere revisar el teléfono del hombre es porque tiene sospechas porque el hombre le ha dado a sospechar en algunas ocasiones en otras ocasiones puede ser un tema de personalidad de autoestima una persona con una baja autoestima siempre va a tener miedo va a crear lo que son los celos patológicos y va a estar asustado va a pensar que la pareja que tenga pues lo va a engañar porque en el caso mío doctora por ejemplo mi esposa tiene la clave de mi celular que no y la mía ha demostrado aquí en vivo la mire por ejemplo doctora la clave de mi instagram ella es que revisa y recibe los de m por ejemplo de franco yo estoy mal cada pareja tiene su propia dinámica y para explicar a la doctora también que tu celular lo compró tu esposa claro que tú estás mal porque tiene que comprarlo tú por eso ya tiene acceso a todo lo tuyo mira mira alber cada pareja tiene su propia dinámica no está ni bien ni mal está bien si están de acuerdo si no están de acuerdo ambos como pareja pues entonces ya estás violando su privacidad el que no está de acuerdo está escondiendo algo doctora no necesariamente no necesariamente porque como dijo robertito esto es un tema de privacidad y de marcar límites eso tú dices que tiene la privacidad una cosa doctor y discúlpeme pero realmente y si a mí me pasa algo y si a mí que por ejemplo operarme de emergencia quién va a recibir los mensajes quién va a avisar a mis compañeros no alguien tiene que tener esa clave que llamen al doctor pero yo creo que mucha gente que mandarlo como llama el seminario no yo yo le voy a dar el número al final porque yo tengo mi consultorio para poderlos consultar porque creo que aquí necesitamos hacer hablando de su clave cuando fue cuando me pusieron la esposa ya yo me vi contra la pared robertico la clave de mi celular nadie la puede tener porque hay muchas cosas comprometedoras allí robertico no es por mí pues yo pongo claro háblame de su privacidad mariachi la privacidad mía la va a determinar el nivel de alcohol que tenga no me dice es un tipo de claro el de pronto el agüero va a depender qué nivel de alcohol tenga porque el el alcohol te da una promiscuidad en un momento yo me quito la ropa robertico los sitios que usted se quita la ropa me ha dado con eso y me quito todo pero usted no tiene condiciones de andar sin caminos ahora sí robertico antes no ahora sí ahora aquí si bien este cuerpo pero qué cuerpo que hay que maría maluma me llama que no suba fotos no presión 0 y el símbolo sexual del momento usted es un símbolo ahora del momento marcapay pero como que marcapay yo lo que no hablo mentira las mujeres y las mujeres las mujeres de hoy día las que están preparadas le gustan los hombres que no hablen mentiras por ejemplo yo ando en un lambo me estoy desplazando un lamborghini que no es mío ajá pero mi pregunta es porque usted está desplazando un lamborghini que no es suyo porque me gusta desplazar una presión robertico cuando tú llegas a los padres en el lambo hasta la mesera sale sale todo hasta el dueño buscate en una playa y para el mariachi sube ahí claro mil dólares más por encima que vamos a ver ese carro a san pedro se me va eso lo que coge esa gasolina cuesta 500 pico pesos el galón robertico que eso decora los negocios tú párale un lambo ahí al frente son milanta más para los niños no me diga claro entonces parte de 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 mercadeo mercadeo pero a camarilla chévera eso sí se le pinche una goma desde la mordina y que usted hace nosotros tenemos habilidades para todo para todo recuerda que no pensaba en eso no tiene madre qué pasó en estos días un problemita con ese vehículo cogió para la venta a que no había de nada no que los ladrones de la venta tienen que tener pieza para lambo ya ya y porque me cogí trabajo ahí que iba de puesto en puesto pero que eso no va ahí mariachi y qué hacemos robertico lo mandamos para miami para la lambo de miami el presupuesto se nos sube ahí hay que trabajar y la venta y te resuelve no no pero un retrovisor porque para que te robaste un retrovisor de un lambo a cuánto lambo sólo vas a vender por favor le hago el llamado al ladrón devuelvelo yo te voy a pagar el doble y atención la autoridad de este país dejen de estarme metiendo preso porque lo meten preso pero me metí en de raro y me apean del carro para que la gente me ve me tire foto hay que montar un ejemplo de llegar para ahí a veces se me olvida que la placa temporaria con unos abusadores metiendo que tiene que contribuir con un buen ejemplo mariachi hay una disposición oficial que dice que usted tiene libre tránsito hasta las 11 no puede excederse más de las 11 en la calle yo estoy amaneciendo pero no lo digo hasta qué hora hasta las 2 de la mañana 11 de la noche libre tránsito yo sigo hasta el otro día para no para no para no lo violar que eso me enseñó el doctor tenemos que quedarnos hasta la manecas es el rey de la finca le dicen el que más finca tiene eso si no lo ha dicho él a usted también el que más villas y el central romano y gente para adentro y gente para afuera y no sabe que lo que está haciendo bueno jenny blanco la privacidad dígame usted la privacidad es importante en todas las relaciones interpersonales y el respeto al derecho ajeno es la paz es cuanto gracias ya tú tienes que mostrar un marido al país sintética no es una definición de privacidad porque eso yo me la sé no tengo la privacidad en su vida como usted la aplica y como no quiere hablar de ella ahora no no conseguimos ángel y usted la privacidad desde que la gente empezó a enamorarse a través de las redes sociales la privacidad no existe porque que tú conoces una muchacha que te está enamorando de ella y tú ves que quieren empezar a subir a las redes sociales ya y tú estás fallando pero como que no está dando privacidad una muestra de amor sí pero el primer día el primer día tú te juntas con una gente sale a ser de ver ahorita o te verás bonito ese álbum de fotos que va a subir el agüero mostrando amor público no así no está no porque eso cuando uno sube una foto no muestra amor si el horario que tenía horas 12 a 4 de la tarde no te muevas mucho ahí que te sacan me sacan de la casa blanca y no me vas a sacar de mí roberto roberto la doctora utilizó un término importante que yo quisiera que no me diga nada lo que yo tengo que hacer porque usted no quiso hablar ahora entonces por favor amor cibernético escúseme sí escúseme interrumpiendo el tiempo del otro su tiempo usted no lo quiso consumir y dio una pero no es transferible no es transferible el tiempo no 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 escúseme escúseme cual google usted lo que hizo fue una definición de privacidad que nosotros no le pedimos pero le pedimos fue cómo se aplica la privacidad en su vida usted no quiso responder y ahora está ahora está invadiendo el tiempo de otra persona ángel no ha terminado y necesitamos que él termine un boche y de día y completo cómo está mejor la audiencia ahora o cuando está mariach pues no pasa a ver escuérdate que yo soy marca país como el hombre gracias a dios la emisora siempre se ha mantenido la audiencia ahora mucho mejor todavía mucho mejor todavía eso era mucho mejor todavía eso mentira lo que tú me decías a mí que no se siente el vacío de la mano no se siente el de la lámpara o sea nadie pregunta por la lámpara ya hasta ahora no el de brea un poco pero el de pareja chita pero él no se puede él no se puede sentir mal porque por la verdad pero cuál es la verdad que yo no lo entendí la verdad cuál es que nadie pregunta por él él ha dicho alguna palabra después que yo dije que los reyes están arriba cuando él se fue no ha dicho lo que pasa es que cuando hablamos de redes sociales mucha gente puede conocer mariachi por redes sociales ahora si nos vamos medio tradicionales radio todo el que escucha radio un vehículo 12 a 4 sabe que de radio pero tampoco vamos a pasar bien sí pero sea humilde la victoria si tienen óigame bien oiga muy bien recuerde que así como las derrotas las victorias no son absolutas cualquiera usted gana hoy voy a hacer silencio dígame algo dígame el congresista contraron por decir la palabra y el amigo y el amigo que viene a su programa robertico tengo palabras muy fuertes esperate pero llegó el diputado un mensaje a la mando mira loco yo quiero ir a una foto contigo loco no espérate yo te escucho siempre yo te escucho oye la radio se salvó por ti esto lo tiene madre son aliados son aliados la radio se salvó por él matándote ese hombre ay panfarría para ahogando ay panfarría ya no se sienten la ausencia de breafrán mariachi se borró el nombre mariachi no borrado no creo eso mariachi está en el país todavía míralo ahí donde está mariachi diatre mariachi no oh mira la lámpara sigue siendo autoridad en la radio llegó la lámpara yo lo que quiero que tú y el pueblo entienda que después que yo me fui de allá ahora que yo estoy mejor me gané un grammy hice un disco con Iquillán hice un disco con Arcángel y qué iba a hacer soy marca país no y qué es lo que quiero páralo en el aeropuerto páralo en el aeropuerto de Miami suéltalo vaya a caminar robertico páralo en el aeropuerto de Miami y ponlo a caminar solo esos muchachos así ¿a quién? a cualquiera de ellos ¿así? a cualquiera caminar así pero hey ¿así? no robertico un mensaje a las madres sí muy importante un mensaje a las madres en su día ¿con quién tú hablas? oh pero Nuria Nuria me estoy investigando Nuria que de hecho de hecho Roberto vine a traerle un regalo a las madres claro a la de aquí del programa a Wendy que fue nuestra madre por muchos años sobre todo claro Wendy Melisa que todavía no pero tú estás jugando no pero ella está pero tú estás haciendo su esfuerzo porque es una diligencia que hay que hacer ella la está haciendo me dice antes del mensaje y Alfredo Pacheco le mandó algo a los muchachos es una estrella vitalicio como tiene que ser yo le dije voy para donde el nagüero me dijo llévale esto me está condicionando por una cosita yo no sé después de ahí Alfredo Pacheco que dijo voy a ver el nagüero me dijo vas a ver el nagüero él sabe que yo soy yo soy sí llévame este cariño pero que con ese cariño que tus palabras que tus palabras tus palabras sean bajo el cariño que el presidente de la cámara de diputados Diego Pacheco me mandó hacia ti claro ve acá tú te aprovechas de mi miseria tú no me dejas fluir ay Dios ya di lo que tú quieras ya di lo que tú quieras no ya digo entrega la cosita primero para yo porque tengo una muy buena fue un saludo cariñoso que le envió no 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 saludó un abrazo un abrazo Pacheco me dejó llevar un abrazo y los sentimientos hermano que tú eres al cero tú eres al cero él me dijo mandame un mandado a Pacheco contigo se lo diré con Faride sí con Faride Omar Fernández no pero tú sabes que Omar Omar viene de uno sí sí pero el mensaje era para Pacheco no pero Pacheco yo me dijo me dijo me llegaron los mensajes sí sí dármelo un abrazo no 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 espérate tres mandados y él mandó abrazos pues el diablo que no va a llevar a la política que austero porque si con tres mandados mandó un abrazo si le mandamos uno nada más que era un enemigo no 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 y los sentimientos hermano un abrazo un cariño y la entrega Pacheco lo que mandó fue abrazo tú sabes que no ¿y entonces qué es lo que usted iba a decir? no la pregunta ¿qué es lo que te iba a decir? no porque fue el que me hizo la pregunta ahorita ¿siguen lo que ustedes están hablando? no que era ahorita él me preguntó yo no soy paulo de nadie ¿de qué están hablando? él me preguntó tú sabes que yo frecuento la casa de Doña Rosa a veces sí sí claro exacto entonces el domingo pasado él me pregunta por la casa de Doña Rosa me pregunta por Rosa y yo sí muy bien y como la casa y le detallo la casa de Doña Rosa muy bien una casa muy familiar y todo entonces hoy me estoy pasando todos los días exacto pero yo le explico cuál es la estructura de la casa que es una casa familiar una casa normal de un nivel perfecto entonces él hoy me hace una pregunta que no entendió él me dice yo vi que Bolli subió algo con los niños en un elevador diciendo aquí donde la abuela ¿cómo una casa de un nivel tiene un elevador? pero ¿para dónde sube un elevador en una casa de un nivel? y él me trajo esa pregunta y yo dije no yo no me la sé la respuesta vamos a esperar que Bolli venga porque yo he ido a la casa y ahora yo tengo la duda ¿dónde está el elevador? porque yo anduve en la casa entera y no lo vi pero él dice en el elevador llegando donde la abuela pero respondele a él a mí no eso no me importa que la otra abuela está en el campo que no hay elevador y porque está en el Cibao yo también he ido a la casa ahora Bolli como un representante de Santo Domingo este utilizará las cámaras las cámaras de más Roberto para le daré un mensaje como Bolívar y como Bolli claro como Bolívar y a la banda ¿qué le trajiste? pregúntale 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 a la banda ay 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 lo primero fue donde la banda Roberto hoy es un día donde ¿qué fue? antes de señores ponte madrecita no no antes de porque este comentario va a dañar la canción tengo entendido tengo entendido que allá dan una mesada me dijo un representante de Pacheco para una actividad de las madres de la cual yo iba a ser presentador y humorista y humorista de dicha actividad que dijo Pacheco yo no sé si tú sabes que van a dar la 3 y hay toque de queda si no es clandestina la actividad tú podrías decirme dónde está el dinero y dónde la actividad porque te veo muy generoso porque Pacheco me preguntó y yo le dije Naguero está trabajando en más Roberto sería injusto para la producción y para el público ausentarte de aquí yo le dije entrégueme eso a mí yo me encargo de hacer la presentación te encargas de que el diablo me lleve eso está lleno de gente y después de aquí por ejemplo Álvar me dijo que él con mucho amor va sin ningún problema entonces yo me llevo a Álvar de aquí gratis y no porque lo de nosotros es el amor nosotros el país el sentimiento no y como ya tú acabaste con Hochi ya habrá tú que acabas con nosotros porque esta es la termita de los medios esta está para destruir tengo al doctor también en la lista pero el doctor va por amor al país no podemos no podemos metalizar nuestras ayudas el doctor me dijo que va gratis va gratis recuerda que hablamos fuera del espacio felicidades mamás voy a estar con nosotros mi querido hermano Bolívar Valera Pacheco la privacidad bueno mi hermano que le digo no como dice mi colega Albert Mena la privacidad principalmente en la pareja si hay confianza usted no tiene por qué tener por ejemplo su teléfono con una clave mi hermano el que tiene el teléfono con clave está escondiendo algo nosotros lo que somos hombres fieles el monje ahora que habla así el monje nosotros lo que somos hombres fieles hasta la misma doctora que está abogando de que privacidad y privacidad y esto me puso en duda ellos eran fieles pero no tienen aspecto de eso mira Bolívar Valera haciendo de sol perdón pero mira de sol para hacer un micrófono perdón déme un chance espérese bolivino bolivino que a mí me encanta que él venga cuantas veces él quiera esta casa es su casa es como que tú vas a tu casa y tú vas cuando tú quieras a la hora que tú quieras y todo y Bolívar Bolívar tiene una campaña hidratante trajo agua si si yo sé ahora por favor las visitas de Bolívar que no puede terminar en tragedia desencadenar de tragedia pero ya hay un forceje estamos en pandemia el distanciamiento social no enfoque no enfoque no pero hay agua hay agua déjeme sacar para que usted vea no una funda llena de agua déjalo así marca para ahí marca para ahí pero que la visita de Bolívar no desencadene en una agresividad entre ustedes y forcejeo por ahí armonicen y mantengan el distanciamiento Bolívar puso esa funda ahí y si aquí se apagan las luces terminamos puñaladas ahora yo no quiero que nos vayamos a pausa para abrir la funda no 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 estamos hablando de la privacidad señores pero por favor entonces yo perdí a telilo ya ¿con qué yo estaba hablando? con Pacheco me manda yo realmente a este punto no sé ni me manda 10 pesos de hielo aquí al colmado yo realmente ni sé qué decir ¿qué fue? el diputado haciéndome seña que cuando es que usted va a establecer la presentadora oh aquí en Maruerto diputado sí sí en ese vacío sí a todas le dice eso y tiene tres ya en el programa de radio sí porque lo que debe asignarme una de las tres es asínarla aquí oh ahí ya la mandó sí 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 silencio y entonces pero seguimos la privacidad hay que mantener las cosas en privacidad entonces Pacheco una exhortación a las parejas a que mantengan la privacidad sí sí realmente realmente qué realmente qué yo ni sé qué decir la privacidad doctor no existe no porque no profesor porque no existe a mí nadie me puede venir a decir que tiene privacidad si usted y yo estamos viviendo juntos y si usted y yo estamos de que en esto no puede venir a decir que tú quieres privacidad privacidad de qué todo por fin mira ¿cómo estamos hoy profesor? 30 de mayo 30 de mayo 2021 de lo que vive el año yo creía que el doctor yo creía que el doctor perdón perdón pero señores no dos programas vamos al break pues que ya te taparon de aquel lado vamos al break se están hablando feo ahí aquí van a terminado en el medio ya el de la guitarra dijo este tipo ni pianita ahora quieren que yo hice los músicos quieren que hice ahora o mire con lo que tienen una actividad oye señores pero pues bien Roberto como te seguía diciendo como te seguía diciendo no pero el doctor que está hablando el doctor te mire doctor no me hablen a mí de tener privacidad que todo todo lo que quiere tener privacidad es para tener en su whatsapp una gente calentándole el oído y para tener uno de me da igual el pecado no me hablen a mí de privacidad yo creía que yo creía que iba a pasar ayer yo por eso apoyo todo el que quiera que hace su tiempo soltero quédese su tiempo soltero y dure su tiempo usted por su lado haga su 10 años 11 años de amor porque después porque el día que usted se case usted tiene que entregar todo clave de celular clave de tarjeta trae el termómetro trae el termómetro por favor a propósito en ese mismo orden de idea y de la privacidad tú quieres mucho a boli mi hermano a boli de verdad tú sí lo quieres mi hermano a boli tú sí lo quieres todos los queremos tú sí me quieres tú sí lo quieres mi hermano del alma dispuesto a morirme tú sí lo quieres una pregunta una pregunta que lo vi ahí me acordé y te hice una pregunta si tú lo quieres todos mira Roberto Roberto aprovechando a la doctora me escribe una persona aquí por las redes que si es normal que su esposa cuando sale del baño le dice dame un momento que me voy a cambiar sal de la habitación y esta privación que si eso es normal por supuesto que eso no es normal porque si son pareja doctora perdón escúseme no señor así no podemos wow pero el velazo no pero así no podemos están detapando de aquel lado dos programas uno con trago y uno sin trago y mire y mire don Roberto mire parece que el agua no va porque se están repartiendo en vasito en vasito el agua no fue suficiente el agua no da y mire un puño con dólares corrompiendo esto pero ya si tienen eso ahí ya no discutan no discutan le ha dado el codazo al bajista ya por favor ya por favor escuchamos al bajista llamando al colmado por favor complete pidiendo 20 pesos de hielo explique doctora por favor pacheco no no es normal por supuesto que no es normal ahora hay que revisar que pasa con esta joven si se siente gorda porque a veces las mujeres nos sentimos un poquito pasadas de peso y no queremos que el marido nos vea cuidado si puede ser padre ella sale del baño entra a la habitación y le dice sal que me voy a cambiar y tienen 15 años de casado eso no es normal la mujer que me dijo y a este jovencito quien es el este muchacho mariachi quien es el el es no nadie lo conoce doctora así el más pegado el más pegado el otro está aquí en este país mira lo que marca país que barbaridad el dolor de mariachi fue que él no supo aprovechar la oportunidad que le dieron ay 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 usted estaba aquí en las conversaciones que nosotros hemos agotado nosotros hemos hablado mucho de eso fue fue de eso mira entramos a otra conversación aquí de eso ahí y como que fluyó algo de eso ahí eso no se puede hablar disparó al cuello hubo que firmar una cosa ahí estate tranquilo esa parte nos vamos haciendo el loco el doctor se le viró mira donde vino aquí del lado de él doctor mi amor pero no cabileo contrario doctor doctor ten cuidado que yo sé cosas tuyas exacto como que tú te alegra que lo hayan sacado yo no me viro te voy a llevar de eso pero porque fuiste allá tú no estabas aquí sentado a mi lado exacto ya decime eso no te alegres del mal de los otros esa historia que echaron no fue así yo no estaba recibiendo ese tipo de cosas ahí eso no fue así concluye el concepto mariachi está tan cruzado que en su casa hoy concluyame entonces lo de mariachi ya no podemos seguir hablando de eso ya él dijo que él firmó un contrato mariachi está tan cruzado que hoy día de la madre están cocinando arroz navideño no arroz arroz primaveral finalmente nagüero hábleme de la privacidad es importante la privacidad principalmente si usted es talento de televisión y hace animaciones eso es súper importante le voy a explicar por qué explíqueme yo tengo un tiempo diciéndole al doctor Natra que independientemente de todas las actividades no se publican le digo doctor por una cuestión de seguridad las actividades no se publican tú debes tener cuidado esta semana él cogió una actividad y empezó a anunciarla le digo doctor acuérdate de los consejos que te he dado tiene mucha gente que te sigue y hay actividades que te van a dar seguimiento este es el íntegrán de él el doctor salió para una animación y estaba haciendo un live mire ese video ese muchacho es seguidor del doctor Natra lo vio en un live en una finca y se le mudó en la casa eso es un ladrón en la casa del doctor Natra sí es verdad doctor el doctor en una finca ajá y el muchacho haciéndole un live en su casa no me digas se llevó hasta la chancleta no y dejó la puerta abierta ese canalla sí dejó la puerta abierta y lo tiró porque el doctor portal con un live no atendió sus redes porque le estaba tirando por las redes preguntándole tú tienes una carretilla por aquí y porque esto es mucho para llevármelo ok y le vació la casa lo que pudo nada más no lo que pudo profesor yo saqué yo saqué cálculo del tiempo que él duró allá yo vi las cámaras y el tipo duró allá como 22 minutos en la casa metió en la profesor él le hizo una juca prendida no dejó una juca prendida él fue sin prisa él fue sin prisa pero él fue a dormir allá porque el doctor estaba en una finca claro haciendo un live y una actividad claro entonces por eso era privacidad eso es con los amigos con la pareja hay que tener cuidado el matrimonio da mucha confianza y no por nada dicen en la confianza que está el peligro usted sabe que en el matrimonio la esposa no calcula en el tiempo no la esposa mía y yo tenemos muchos años juntos incluso cuando nos conocimos y nos casamos estábamos los dos delgaditos y había una actividad que era recurrente cada cierto tiempo nos bañábamos juntos pero nos bañábamos en el tinaco azul en su casa no hay un tanque de los azules bueno eso es chulísimo uno se mete los dos y se echa agua con un jarrito es bonito es bonito pero cuando tú estás recién casado mi esposa mía cumplió año días pasados y me dijo el gusto mío es que volvamos como antes a bañarnos juntos yo no quiero explicarle que ya no se puede porque hemos crecido para los lados nos hemos expandido no quiero decirle que no para que no se sienta mal yo lo que hago es que arranco a bañarme para bañarme adelante y que ella no se dé cuenta ah no pues ella vio que yo me estaba bañando buscó una escalerita que tenemos en la chiquita y dijo vamos a bañarnos juntos yo no quiero decirle que no se puede le dije está bien vamos a bañarnos juntos en el tanque entra tú subió la escalerita cuando ella entró ella le vació el agua no yo le dije mírate ahora en el tanque ahí no cabe un pincho contigo mucho menos yo que estoy más gordo que tú exacto yo creía que el problema era eso y cuál era el problema fue sacarla no y cómo la sacamos ella quedó atrapada en el tanque no me diga eso exacto entonces la confianza en la pareja no es muy buena la privacidad hay que dejársela para su momento hay que dejarle un espacio por ejemplo yo tengo varios días dándole like a unos altistas boricua que una pareja que son presentadores sí caramba y le doy like incluso subió una foto de ellos sí y mi esposa me pregunta a mí wow pero por qué tú subes una foto de ellos y no subes una de nosotros le dije te voy a ser sincero tú quieres fotos de ellos en tu muro me dice no de nosotros digo no pero no hay problema dame un tiempo profesor yo no hice bien de conectarme de la conversación con ella cuando veo un DM que dice wow tú si me caes bien digo qué raro yo nunca he gustado tanto cuando voy a la foto del paisaje es una matica de coco con un río atrás no me digas le digo y desde cuándo tú me conoces y me dijo no yo no te conozco pero quiero conocerte digo ah pero tú puedes visitarme me dice tú trabajas en una emisora digo yo sí y me dijo tú haces televisión digo yo sí me dice tú tienes una hija digo yo sí qué tú puedes decir me digo tú eres la mujer mía tú no me vengas ayer ay la mujer sabroso ay 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 me voy me voy a la publicidad y Jenny y Jenny no te opina Jenny usted no apaguen las luces me voy a la publicidad Jenny Blanco no me lobo gracias hay una reunión ahora en en el en el cuarto en el cuartico hay una reunión una entrega una entrega hay una reunión no Albert no le dio ahí Pacheco es bueno Pacheco es bueno no Roberto me están sacando de toda la vuelta yo voy a chivote a gente voy a meter gente al medio aquí me voy a la publicidad y cuando regresemos más Roberto quédese más Roberto mucho más